Música Hola, bienvenidos a Mosh Pit, esto es el disco mexicano del día y el día de hoy les vamos a recomendar el cuarto disco de Strike Master UFTM Strike Master es una de las bandas más importantes de Thrash Metal de nuestro país y este disco es una regrabación de su primer disco Up For The Massacre con la nueva alineación y un sonido un poco más moderno como sabemos la banda se ha presentado en muchos de los escenarios más importantes de nuestro país y se ha presentado en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos con mucho éxito y sin más, los dejamos con este video que grabaron en el Palacio de los Deportes Merciless Machine Música 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 Música